Buenas tardes. Buenas tardes. Con nosotros compartiendo y transmitiendo estos momentos. Agradeciéndoles también a todos ustedes por estar con nosotros. Un buen provecho y una buena tarde. Hablamos, o todo el mundo, toda la gente, todos buscamos una forma de vida y hablamos de esa forma de vida, de cómo ser o cómo hacer para estar bien. A veces nos olvidamos de la familia. ¿Por qué nos olvidamos de esos aspectos? Mira, ustedes estarán pensando, no, yo no me olvido de la familia. Yo trabajo para mi familia. Busco que la familia esté alegre. Busco que la familia tenga armonía. Y te pregunto algo, te pregunto algo, con todo respeto. ¿Tú buscas para ti tu armonía? ¿Tú buscas para ti tu alegría? ¿Tú buscas para ti tu bienestar? ¿O lo buscas para ti tu alegría? ¿O lo buscas para los demás? Por esto me atrevo a decir que nos olvidamos de la familia. Si buscas para tu familia, su bienestar. Si buscas para tu familia, su economía, y solamente te interesa eso, entonces no te interesa tu familia. El arte de vivir, o el arte de un buen vivir, no es que la familia esté bien. ¿Cuántas familias, cuántas personas, y disculpe y perdone si le molesto en este aspecto. ¿Cuántas familias, cuántas personas buscan que esté bien su pareja? Y nada más eso. Buscan que esté bien las personas que le rodean. ¿Y tú? ¿Tú estás bien? ¿No te importa lo tuyo? ¿No te importa llenar ese espacio interno de armonía, de paz, de libertad? Cuando tú tienes esa concepción, lo puedes expresar hacia afuera. Y entonces se convierte en un equilibrio y en una armonía familiar. En un arte de vivir, en una forma de vivir con arte. Porque tú estás integrándote a esa forma. Nosotros, tú te integras a esa forma. Y no solamente cubriendo las necesidades de tu familia. Porque el día que no tengas para cubrir la necesidad de tu familia, tu familia te va a dar una batada. Por eso dije, perdóneme, discúlpeme si me meto en sus cosas o cosas que duelen. Por eso iniciamos comentando. Ese aspecto. ¿Cuántas familias tienen lo necesario económicamente pero no son familia? No son familia. Siempre nada más buscan cubrir una responsabilidad y ya. El arte de vivir empieza contigo mismo. Y lo puedes expresar con los demás. Hablando de tu familia. Tus familiares. Tus vecinos. La sociedad. La naturaleza. Y el planeta. El arte de vivir es una forma o una filosofía de vida que cada uno adoptamos de acuerdo a tus costumbres, a la sociedad, a tus creencias y a tu conciencia. El arte de vivir viene a manifestarse cuando equilibramos los aspectos internos con los aspectos externos. Compartiendo. Compartiendo. Todo lo que tienes. Y todo lo que tienes no solamente es físico, entiéndase. Entiéndase que compartir todo lo que tienes no es físico. Bueno, vamos a decirle que lo que tienes es en coche, casa o trabajo, con tu pareja, con tu familia. Compartiendo todo lo que tienes. Pero ¿qué es lo que tienes tú? Solamente tienes un coche, una casa y un trabajo. ¿Qué es lo que tienes? Tienes cosas internas. Tienes inspiraciones. Tienes anhelos. Tienes gustos. Tienes expresiones internas. Compártelas también. Comparte tus sensaciones internas. No te quedes callada. No te quedes callado. ¿De qué forma tu pareja te va a conocer si te quedas callado? No te quedas callado. Y no expresas esos miedos. Y no expresas esos condicionamientos. Y no expresas esas envidias o esos celos. ¿De qué forma tu pareja te va a conocer si no los expresas, si lo único que expresas son aversiones. Entonces, el compartir tiene que ver compartir todo lo que tienes internamente y todo lo que tienes externamente. Quizás mucha gente no esté de acuerdo con esto. No esté de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque tiene miedo de que su pareja se dé cuenta realmente cuáles son sus intenciones, buenas o malas. Por eso, por miedo. El arte de vivir, que todos buscamos, un buen vivir, no es tener dinero suficiente para comer donde quieras o para ir a donde quieras. Puedes estar donde quieras y donde estés. Y ahí donde estés, manifestar una vida totalmente plena. Cómo estés. El arte de vivir se basa en saber utilizar lo que tú tienes. Las posibilidades que tienes. El arte de vivir se basa en saber tus limitaciones. Y no estoy hablando de limitaciones internas que me provoquen el no avanzar. No, no hago de eso. Sí hay limitaciones. No podemos decir que no. Una persona que no tiene brazos está limitado. Dice, no, no está limitado. Puede hacer con las piernas. Claro que lo puede hacer. Y entonces eso, eso se manifiesta como iniciativa, como voluntad, como esfuerzo, como fuerza interna para vivir, para saber vivir. Tú que tienes dos brazos, dos piernas, dos oídos, dos ojos, y no sabes vivir. Entonces, ¿dónde están las limitaciones? Por eso digo, claro que hay limitaciones. Date cuenta de tus limitaciones para que las puedas trascender. Y crear en ti una forma de vida que te permita hacer un arte, una obra de arte de tu existencia. Que mi existencia y tu existencia sean llenas de armonía y de paz. Eso es un arte. Que tu existencia y mi existencia se manifiesten siempre buscando lo constructivo y hacer, servir, servir, con buena voluntad. Eso es un arte. Saber usar lo que tenemos. Lo que tenemos. Para hacer el bien, eso es un arte. Saber vivir con lo que tenemos. Eso es un arte. Cuando queremos vivir, cuando queremos vivir con lo que no tenemos, entonces se convierte en un infierno nuestra existencia. Porque buscas y te afanas y deseas tener lo que no puedes tener. Lo que no puedes crear. Y se convierte en un infierno. ¿Hay cielo o hay infierno? ¿Tenemos un cielo y tenemos un infierno? ¿Ustedes qué opinan? Mucha gente opina que el cielo y el infierno están aquí. ¿Qué es lo que opinan? ¿En este momento? ¿En este momento? Si el cielo y el infierno se encuentran en este momento, ¿tú dónde estás? ¿Qué quieres tener? ¿Dónde quieres estar? ¿Cómo es que te encuentras en tu infierno? ¿Cómo es que te encuentras en tus cielos? ¿Cómo? ¿Cómo te encuentras en tus infiernos? ¿Y cómo te encuentras en tus cielos en este momento? ¿Qué quieres hacer de tu vida? ¿Una obra de arte? ¿Un arte de vivir? ¿Hay arte en el odio? ¿Hay arte en la envidia? ¿Hay arte en la desesperación? ¿Hay arte en la crítica? Bueno, quizá ahora en los sistemas, en la sociedad, la crítica la han convertido en un arte. Ser crítico. Lo han convertido en ser mejor o hacer mejor las cosas. Ser crítico. Cuando llega un crítico a tu restaurante y te dice, tu comida no es buena, es de mala calidad, es pésima, ¿eso es un arte? Cuando llega un crítico a ver una obra de arte, cualquiera de los grandes pintores, ¿esa crítica es un arte? ¿O es arte lo que está por sí solo ahí? ¿Se ha confundido mucho esa parte? La crítica, algunos le llaman crítica constructiva, otros le llamarán crítica para ayudar. ¿Será cierto que podemos ayudar con la crítica? ¿Criticando a alguien? ¿Criticando a un gobierno? En nuestra existencia, debemos saber que ocupamos ciertos aspectos internos para expresarlos. Estos aspectos se llaman compasión, tolerancia, paciencia, humildad, iniciativa, esfuerzo, creatividad, imaginación. Estos aspectos que necesitamos para poder expresar nuestra existencia son importantes. Tanto la imaginación como la creatividad, como la iniciativa, como el esfuerzo constante, como la paciencia, como la tolerancia, como la humildad, son necesarios en nuestra existencia. para poder saber vivir. Una persona que no tiene iniciativa siempre va a buscar que los demás hagan las cosas por él o por ella. Siempre va a buscar que las decisiones las tomen las demás o los demás por ella o por él. Y esa iniciativa que nosotros tenemos o formamos debe venir desde la familia. La iniciativa debe venir desde niños. Saber tomar decisiones y dejar, dejar que estos niños tomen sus propias decisiones. Permitir que estos niños tomen sus propias decisiones. desde ahí viene el arte y el buen vivir de saber tomar esas decisiones. Sin embargo, nosotros como padres, si le enseñamos a ese niño a tomar las decisiones nosotros y presionamos a ese niño o a esa niña a hacer las cosas que nosotros queremos que hagan entonces lo que vas a lo que vas a crear de esa personita será otra persona igual o peor que tú. Será tu espejo. porque tú le estás metiendo lo que tú quieres lo que no te gusta y lo que tú quisieras que pensara e hiciera. Entonces lo estás condicionando a sus clases de esto a sus clases de esto a sus clases de esto a sus talleres de esto a sus talleres de esto lo estás condicionando aparentemente a un éxito aparentemente ¿quién es más feliz? ¿un niño que vive en el campo o un niño que vive en la ciudad programado con clases cada hora? ¿tiene clase de esto clase de inglés clase de esto clase de esto y clase de esto? ¿quién es más feliz? ¿quién vive más la vida y quién conoce más la vida? ¿qué es lo que estamos hablando? el arte de vivir ese niño condicionado manipulado o este niño que es libre y que juega también igual que tiene su espacio para jugar y que también tiene sus quizás sus obligaciones sin embargo en diferentes esquemas y en diferentes posiciones la felicidad nada tiene que ver nada tiene que ver con lo material y el éxito nada tiene que ver con lo material puede haber una persona con mucho éxito y no tener casa no tener coche el éxito se basa en estar bien con tu vida el éxito se basa en estar bien tú con lo que haces el éxito es tú lo que tú estás haciendo hacerlo mejor cada día eso es tener éxito en lo que tú haces hacerlo mejor cada día buscas recompensas por tu éxito no la busques porque ahorita solo va a llegar si tú haces mejor cada día las cosas lo que se llama éxito será interno y será externo y eso será tu arte tu forma de vivir tu buen vivir tu buen estar un bien estar de la vida entonces eso para mí es tener éxito vivir en paz con alegría con entusiasmo siempre dispuesto siempre creando siempre progresando haciendo mejor cada día de mi cuerpo de los pensamientos haciendo mejor las cosas cada día entonces tendrás un buen desprendimiento cuando tu cuerpo ya no resista y no pueda tendrás un buen desprendimiento y habrás tenido una buena existencia habrás aprovechado tu existencia siempre mejorando ese bien estar esta buena vida y este arte de vivir lo habrás expresado porque siempre buscando ser mejor y no mejor materialmente es mejor en aspectos de virtudes y de bondades porque lo material no te lo vas a llevar cuando te desprendas del cuerpo lo material en ningún momento se va contigo y nadie más estará contigo lo que tú hayas hecho de ti mismo es lo que tú te vas a llevar lo que hayas hecho con los elementos que lograste tener en la existencia sean bienes materiales los vas a poder compartir y eso es lo que te vas a llevar la satisfacción la plenitud y la paz de haber compartido todo lo que tú tuviste y todo lo que tú creaste compartir compartir tus tristezas compartir tus alegrías compartir tus éxitos compartir lo que tú has ganado el arte de vivir el buen vivir se basa en disfrutar disfrutar saber disfrutar los momentos saber disfrutar de un abrazo saber disfrutar de una compañía saber disfrutar de un café incluso saber disfrutar de tu dolor saber disfrutar de este dolor te permite vivir te permite conocerte y te permite seguir viviendo saber disfrutar de tu dolor entiéndase bien claro porque mucha gente quizás no me lo entienda o no lo quiere entender no no permitas que el dolor se convierta en sufrimiento no le permitas a tu mente ni a tu cuerpo que tu dolor se llegue a convertir en sufrimiento de tu existencia no te lo permitas busca por todos los medios busca por todas las formas que este dolor no se convierta en sufrimiento te voy a dar una clave un dolor que tengas de una circunstancia de un evento del día de un momento del día de un pensamiento de una palabra que dijo alguien de un pensamiento tuyo de un recuerdo o de algo que se sucedió que te causó dolor no permitas no permitas que este dolor genere pensamientos y llegue al siguiente día no lo permitas esfuérzate para que este dolor se transforme en ese mismo día ya sea en la tarde en la noche en la madrugada en cualquier momento pero que en ese día lo puedas comprender lo puedas entender lo puedas reflexionar y pueda llegar la divina comprensión para poderte liberar de este dolor ya transformado esto es una clave que te doy para no generar recuerdos resentimientos odios y claro es no ir alimentando el sufrimiento el dolor es necesario y está y debe estar porque está ahí no lo vas a poder evitar sin embargo el sufrimiento tu lo vas a crear tu te vas a meter en ese infierno del sufrimiento haciendo de tu vida un infierno quieres crear en tu existencia un cielo o quieres crear en tu existencia un infierno quieres hacer una arte una obra de arte de tu existencia entonces aprendamos aprendamos a saber recibir con alegría bueno quitamos la alegría aprendamos a saber recibir este dolor porque así se aprende a vivir te duele porque no tienes te duele porque no te aceptan te duele porque no te aman te duele porque no te toman en cuenta no puedes tener esa armonía que otros tienen y la buscas y la buscas y la buscas sigamos buscando sigamos encontrando sigamos buscándonos sigamos encontrándonos y enfoquemos nuestra atención y nuestra intención y nuestra proyección hacia esa parte existencial quien busca encuentra y vas a encontrar entonces encuéntrate tú misma encuéntrate tú misma conócete tú misma observate tú misma armonízate tú misma expresa esto que has encontrado dentro de ti y no estoy hablando de aspectos egoístas porque también encuentras eso cuando te encuentras y te conoces y ya ya te observaste no te va a gustar lo que vas a ver no te va a gustar lo que tú te vas a ver a ti misma esto que vas a ver son aspectos egoístas y hay que ponerle la conciencia no puedes evadir esto no podemos evadir esto ocupamos ponerle la conciencia a estos aspectos egoístas para poder saber vivir saber vivir no es un arte de vivir saber vivir no es acostumbrarte a tus defectos no es aceptar que tú eres así y no vas a cambiar saber vivir básicamente se expresa en un movimiento continuo de la creación y nuestra creación y nuestra creación nosotros somos creadores nosotros creamos ya sea para bien o ya sea para mal y estamos creando creamos pensamientos y todo lo que hacemos buscamos crear algo para alguien ya sea que dañes o ya sea que ayudes en tu creación en tu creación vas a dañar o vas a construir con tus palabras con tus pensamientos o con tus hechos haciendo las cosas buscando aliados para crear o buscando aliados para destruir entonces pensarás que el arte de vivir o el buen vivir es teniendo o destruyendo a los demás eso no es un arte de vivir eso es un una forma condicionada y totalmente miedosa de vivir la vida porque si tienes aliados para destruir es porque tienes miedo de que te destruyan sin embargo si tienes aliados para construir es que tienes una expresión profunda amorosa hacia todo lo que te rodea el arte de vivir tiene que ver con la expresión de la vida y la expresión de la vida es la expresión del amor en todas sus formas así como viven los animales las plantas y nuestro planeta también nosotros busquemos esa expresión dentro de nosotros busquemos esa proyección hagamos claras nuestras intenciones y que nuestras intenciones claras se conviertan en la voluntad y se conviertan en la creación de una expresión amorosa amorosa hacia toda la naturaleza humana y la naturaleza de nuestro planeta nos vemos en la próxima ocasión nos despedimos desde este espacio muy agradecido y agradezco a Gerardo por permitirnos estar aquí hasta luego hasta luego nos vemos y nos vemos y nos vemos en la próxima si llegamos y nos vemos en la próxima Entonces, yo se la tuve llegada también. ¿Es una pelota? Sí, sí. ¿Con Cheta? Sí. ¿Y si te paró? ¿Si le dijo a la gente? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, su... ¿Su cita con las personas a las 6? A las 6, pues, pero justo. A las 6, pues, no las hago rápido. Llegamos un poco antes de las 5, y ya nos vamos. ¿Qué es eso? El problema es que nos recoja... nos deja distrito. ¿No se hace más fácil? No. ¿No hay que salir? ¿Cómo él tiene que venir hasta acá? No, no, va a estar acá. Es lo mismo. No, no. Venía hasta Rosario o... Creo que ayudamos con el metro. Sí. Fíjemos la gente. Creo que sería más fácil. Este... En la casa. No, ahí en el metro ese... de Vallejo. Fíjame, pues, sí. Ya lo que... ¿Por dónde...? ¿Por dónde...? Es que... Es por todo... Por todo peligrico hasta... Por toda la autopista. Oye, él... Él... Es la de la autopista en México. ¿Pero qué tal? ¿Tienes que para los guardamientos? ¿Para ella? Sí. ¿Para ella trabaja? Sí. Sí, también. Pero venían y datos técnicos, ¿no? ¿También? 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 ¿Se trabaja ahí? Sí, pero... segura. ¿Que el piano? Sí, ya está bien. Pero... ...tiendo con el dc, police... Un ataque paquita. Un ataque paquita de alguna manera de duñito. Que sea más fácil. Sí, 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 sí. Antonio y Episodeаю, Gracias. 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 Gracias.